Nos encontramos con Laura Guano, directora de Cultura de la Municipalidad de San Martín, porque llega a noviembre y llegan las novedades con lo que es la fiesta departamental de la Vendimia. Así es. Bueno, ya podemos informar oficialmente que la Vendimia departamental será la primera de la provincia. Ya tenemos fecha, el 19 de diciembre se realizará la fiesta de la Vendimia departamental en el Parque Añesi, en el Teatro Griego, Juan Pablo II, pero previo a eso tenemos una semanita de acciones que tienen que ver también con el aniversario del departamento, que es el 20 de diciembre. Así es que vamos a empezar por el 11 de diciembre, donde se va a coronar y a presentar oficialmente a todas las candidatas que nos van a representar en la Plaza de Tres Porteñas. Vamos a volver a realizar una Vendimia federal, que tiene que ver con que los festejos más importantes estén repartidos en los distritos. El 11, entonces, en la Plaza de Tres Porteñas, coronación oficial de todas las candidatas. Luego venimos al 16 de diciembre, donde vamos a realizar la bendición de los frutos del departamento, en la Plaza Martina Chapanay, del distrito de Chapanay. También con la comunidad de Chapanay que nos acompaña y todos los alrededores. El 18, vamos a hacer la Vía Blanca, que toda la gente de San Martín la espera y que estamos acostumbrados a la tradicional Vía Blanca, pero con la diferencia que vamos a iniciar en Palmira. Se va a hacer Vía Blanca en todo el centro del distrito de Palmira, de la ciudad de Palmira, y luego se realizará aquí en el centro de San Martín. Ya el 19, en el Teatro Griego, la Vendimia, que dentro de unos días ya le vamos a decir cómo se va a llamar. Estamos empezando a trabajar. Un guión precioso escrito por dos mujeres de aquí del departamento, María Ángela Jara y Patricia Linde. Así es que, bueno, vamos a tener aproximadamente 300 artistas en escena. Estamos ahí empezando a dibujarla con muchas ganas, ya que vamos a volver a la Vendimia presencial, que era lo que tanto la gente requería. Y el 20, el domingo 19, la Vendimia. Y el lunes 20, el gran concierto de la Orquesta Escuela de la Municipalidad General San Martín, dirigido por el profesor Hugo Arcida, como todos los años en el Centro de Congresos y Exposiciones. Todas estas actividades con entrada libre y gratuita. Así que vamos a tener una gran celebración de Vendimia Departamental y aniversario del departamento de General San Martín. ¿A qué se debe finalmente la decisión de hacerlo allá en el Parque Agnesi y no en el Paseo de la Patria, como se había organizado en un momento? Simplemente revisar y controlar las finanzas, las cuentas. Sabemos que tenemos un municipio ordenado y que podíamos lograrlo. Entonces, bueno, nos hemos acotado a ciertas cosas. No será una Vendimia de mayores dimensiones, quizás como otros años, pero vamos a hacerlo allí para que pueda asistir mayor cantidad de público.